Apoyando lo nuestro, una sección más del programa La Familia, sin complejos. Continuamos aquí desde Pepper Club, el lugar donde usted puede venir a disfrutar, pasarla bastante bien. Siempre hay actividades, fines de semana y más aquí en Pepper Club. Estoy con una persona que, como les decía al principio en la presentación, conozco desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Sin Complejos en Canal 7, Canal 33. Es un apasionado de la música, compositor, pero también nos canta cover, en fin, y siempre está invirtiendo en sus videos, en sus arreglos y más. Henry, ¿cómo estás? Henry Barrantes, bienvenido al programa Sin Complejos. Y qué bueno tenerte una vez más aquí después de tanto tiempo. Le decía ahora, fuera de cámaras, que usted no se hace viejo. No, muy agradecido. Un saludo a todo el público del programa. He tenido la oportunidad ya de estar contigo en los inicios, como lo decías, en Canal 7. Y siempre agradecido, esa es la palabra, con el espacio que brindas a los artistas nacionales. Y en mi caso, pues, sin palabras, ¿verdad? Claro. Compositor, pero además también deleitas a la gente con la música de cover, la música popular. Correcto. De hecho, yo en mis presentaciones en vivo, más del 50%, o el 50% son covers. Nosotros como artistas nacionales tenemos que dominar un poquito de todo el repertorio. Claro. Pero sí, me inicié en esto de una manera muy tenaz, se podría decir, porque fue con música original. Mis inicios fueron por allá del año 2000. Y uno de mis mentores en la música nacional ha sido el maestro Álvaro Esquivel. Y de ahí he tenido la bendición y la oportunidad. ¿Sabes qué? El primer arreglo que canté yo también fue de Álvaro Esquivel. Ah, ¿en serio? El tema Vencimos, donde tuvimos una época de trabajo muy fuerte en Repretel. Ajá. Cuando yo trabajé en Repretel. Lo recuerdo, claro. Fuimos al festival del 97 con Eric. La BOTI. Eric León ganó el segundo. El único premio que tiene Costa Rica en un festival BOTI. El único. Una canción de Mario Campos, al cual envío un gran saludo. Estuvo cantando Eric León, La Hora Cero, y el arreglo era el maestro Álvaro Esquivel. Luego también fuimos a Viña del Mar con Giovanni Barrantes, un conterráneo tuyo de allá de Grecia. De Grecia. Y con la canción La Negra, cantando Duvalier Quiroz. Claro. Ha habido una historia muy grande con el maestro Álvaro Esquivel. Sí, es una persona que yo en mis inicios tuve la oportunidad de conocerlo. Cuando yo conocí a don Álvaro, un saludo a don Álvaro, por cierto. Este, fue allá por los años, sí, creo que del 2000 y algo. Él era presidente de ACAM. Era presidente de ACAM, sí. Era presidente de ACAM y estaba sucediendo todas esas cosas. Ojalá que él no se moleste, él no se molesta por nada. Un saludo para Flor y para sus hijas y todo. ¿Sabes cuál es el sobrenombre que él tiene? No, no lo sé. Cevichito. Ah, sí. Con todo lo que llega. ¿Va a comer algo, Álvaro? Mire, a mí me trae un cevichito. Porque es bueno para el diente. Bueno, yo me sé otro, pero te lo voy a contar detrás de cámara. Detrás de cámara. Vamos con el primer tema. El primer tema es original. Cuéntenos un poquito de este tema. Esa es una canción muy especial. Se titula Cada Vez. Cada vez. Es una canción que... Bueno, ahora cuando ustedes vean el videoclip, es una canción en la que se invirtió para hacerle un videoclip y acompañar el tema. Que en realidad es una canción que yo compuse para mi hijo. Ah, qué bueno. La letra de la canción es para mi hijo, pero bueno, tiene una versatilidad de lo que es el amor también, que es un mensaje muy universal. Qué lindo, qué bueno. Y puedo hacer la comparación con aquel tema de... ¿Y cómo es él? Algo así, sí, que es dedicada... La gente cree que José Luis Pérez se la dedica a una mujer, no, se la dedica a la hija. Exactamente. A la hija. Exactamente. Bueno, escuchemos y veamos este extraordinario video original de mi buen amigo Henry Barrantes, aquí en el programa Sin Complejos. Cada vez que te miro, se estremece mi corazón Y por cada suspiro, me vuelvo loco de amor, porque eres tú, mi vida, regalo de Dios, tesoro para mí. Cada vez, yo sigo, cada vez, yo quiero, cada vez, amarte más, con ilusión, te veo yo crecer, yo sigo, cada vez, amándote. Bendito el lugar de aquel primer encuentro, preciso recordar, aquel ángel tan bello y comprendí al fin. La vida, regalo de Dios, tesoro para mí. Cada vez, yo sigo, cada vez, yo quiero, cada vez, amarte más, con ilusión, te veo yo crecer, yo sigo, cada vez, yo quiero, cada vez, amarte más, con ilusión, te veo yo crecer. Te veo yo crecer, yo sigo, cada vez, amándote. 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 Un partir, momentos, tú y yo, por siempre y hasta el fin, amándote. Cada vez, cada vez, cada vez, yo sigo, cada vez, yo quiero, cada vez, amarte más, con ilusión, te veo yo crecer, yo sigo, cada vez, yo sigo, cada vez, amándote. 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 presentaciones? Generalmente bueno, donde me contraten donde me contraten paso mucho entre Santa Ana y Escazú en algunos hoteles de esa zona pero también estoy presente en algunas fiestas de canastillas y demás ¿todas las semanas tenés? Generalmente los fines de semana los fines de semana yo también me dedico a las artes marciales para los que no lo saben a ver los videos y no les va feo exacto, no mentiras pero sí entonces yo divido mi vida entre la música y el deporte el deporte y la música pero sí trato de buscar en todo lo que hago excelencia yo le digo a los chicos con los que trabajo que uno tiene que hacer lo mejor que puede con lo que tiene buscando la excelencia siempre una de las características que siempre ha tenido Henry desde que lo conozco es su carácter él siempre llama de una forma muy especial es un muchacho bien enfocado y creo que sus canciones lo dicen Henry de aquí de esta vitrina que vos conoces desde hace muchísimos años ¿verdad? queremos desearte lo mejor he visto que otros colegas también como decimos popularmente te han dado pelota y eso a mí me alegra muchísimo porque no se le está dando pelota a un charlatán de la música sino a todo un profesional a todo un baluarte y pásame algunos chivitos pues yo ando cortillo chivos ando cortillo pásenme ahí algunos ¿verdad? claro que sí o llévenme yo le llevo ahí el equipo el equipo muchacho ahí déjame bueno que Dios me lo bendiga muchísimas gracias y vamos con este tema este sí es un cover este sí es un cover este tema se grabó se grabó todo allá en Los Ángeles en Los Ángeles tuve la oportunidad de trabajar con los músicos de la banda de Luis Miguel este es un arreglo del maestro Salo Loyo y la batería me la grabó Javo Barrera que es el baterista de Franco Evita ha grabado con Cristian Castro Alejandra casi nadie y honestamente don René más que decir grabé con para mí es decir aprendí con yo siempre esto lo hago como oportunidades para que sume a la música que uno hace con mucho cariño con mucha entrega y yo espero que la gente lo disfrute es del maestro Roberto Carlos el tema Cami Mesa Cami Mesa aquí está el número telefónico y en redes sociales te pueden conseguir ¿cómo? en redes sociales te pueden buscar como Henry Barrantes cantautor así salgo en Instagram en Facebook y ahí también pueden ver toda mi agenda de actividades Henry Barrantes cantautor nos presenta este bonito cover también porque como un artista hay que cantar original hay que cantar cover también despidiendo la participación tuya Dios me lo bendiga Henry aquí estamos con Cami Mesa quiero ser tu canción desde el principio al fin quiero rozarme en tus labios y ser tu caramina ser el jabón que te suaviza el baño que te baña la toalla que deslizas por tu piel mojada yo quiero ser tu almohada tu edredón de sed besarte mientras sueñas y verte dormir yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama despertarte poco a poco hacerte sonreír quiero estar quiero estar en el más suave toque de tus dedos en el más íntimo de tus secretos quiero ser la cosa buena liberada o prohibida ser todo en tu vida todo lo que me quieras dar quiero que me lo des yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer y más allá de ese cariño que siempre me das me imagino tantas cosas quiero siempre más tú eres mi dulce desayuno mi pastel perfecto mi bebida preferida el plato predilecto yo como y bebo te lo duermo no tengo la fija de mañana tarde a noche no hago dieta y ese amor que alimenta mi fantasía es mi sueño es mi fiesta es mi alegría la comida más sabrosa mi perfume mi bebida es todo en mi vida todo hombre que sabe querer sabe dar y pedir al ángel lo mejor es el de ese amor lo que come lo que come y que bebe que da y que recibe el hombre que sabe querer se apasiona por una mujer convierte su amor en su vida su comida y bebida la justa medida la justa medida el hombre que sabe querer sabe dar y pedir al ángel lo mejor es el de ese amor lo que come y que bebe que da y que recibe pero el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer convierte su amor en su vida su comida y bebida que la justa o sea la justa la justa la justa la justa